El aviso magazine, no se pierdan el podcast entre hermanas porque les va a encantar, lo van a disfrutar, van a sentirse como que están platicando con alguien de la familia, van a querer sentarse al chisme con nosotras y van a aprender, de verdad, les prometo que de cada podcast, así sea algo, van a aprender o algo los va a dejar pensando y yo creo que esa es la misión que tenemos mi hermana y yo, de verdad, cambiar una persona, una mentalidad a la vez, así, empezando por la nuestra, probablemente, pero así es, de verdad, no se lo pueden perder, nuevos episodios, todos los jueves. Hola amigos del aviso magazine, un gusto saludarles el día de hoy, o sea que ustedes van a estar muy felices de escuchar esta plática porque tenemos a dos mujeres que están arrasando en el mundo del podcast y les estoy hablando de las hermanas Espinosa, bienvenidas chicas a esta entrevista. Muchas gracias Rubi, gracias por invitarnos. No, encantada yo de platicar con ustedes acerca del éxito que han tenido en estos programas que ya han lanzado, pero me gustaría que me platicaran un poquito de cómo surgió este proyecto. Bueno, entonces lo platico yo porque comenzó conmigo, a mí me hacen el acercamiento, a mí me fascinan los podcast para empezar, me encantan, los escucho todo el tiempo y Camila Suárez que trabaja conmigo, me habla y me dice un día, mira, es que hay un interés de parte de una compañía que se llama Pitaya, ellos están comenzando a realizar podcast para los latinos, quiero saber si te interesa, yo le dije, fíjate que sí, o sea, me gusta mucho, realmente me gusta mucho escucharlos. Entonces dije yo, ah bueno, sí, hicimos unas pruebas con diferentes personas, las pruebas como que, pues no sé, a mí me gustaban, pero como que el equipo no estaba muy contento, como que no sé, había algo ahí como que no nos agradaba. Yo la verdad estuve a punto de tirar la toalla y decirles, bueno, a lo mejor para el próximo año o para algún otro momento. Y platicando con todo el equipo de Pitaya, yo de repente les digo, bueno, les digo, porque ellos me mencionaban, nos gustaría que fuese con alguien que hubiese mucha química, con alguien que, pues que fuese en un tono muy relajado, ¿no? Y yo les dije, bueno, yo tengo una hermana, les dije, que es estudiante de psicología, que trabaja como life coach, les dije, no se le puedo preguntar. Y todo el mundo, ah, genial, una hermana, pero yo conozco a mi hermana, o sea, y yo creo que yo estaba escuchando ahorita que estaban hablando que decía, a ella no le gusta ser ni siquiera en vivos, nunca hacéis stories. O sea, ella no es muy fanática de estar frente a una cámara, no sabía si el caso del podcast iba a ser similar. Entonces, yo opté por no ir con ella, sino le pregunté al esposo. No es que le pedí permiso al esposo, sino le pedí apoyo al esposo. Le hablé a su esposo y le digo, mira, Carlos, esta oportunidad de hacer un podcast, me gustaría un montón hacerlo con Damaris, voy a hablar con ella, me dice él. Él es bien fanático de su esposa. Entonces, ya, y de verdad, me dice, ya se armó, me mandó un mensaje y me dice, ya se armó, y ya después yo hablé con ella, y lo platicamos. Y la verdad es que, sí, mi esposo me dijo desde un principio, o sea, mi esposo me dijo, ay, obviamente, me dijo, o sea, ustedes hablan hasta por los codos, hablan de todo. O sea, yo sé, me dice mi esposo, cuando tú estás hablando con Eneida, con Damaris, me dice, porque no paras, o sea, no te para la boca y hablan de todo. Y de verdad que, entonces dije, yo es cierto, o sea, está muy cool porque la plática de entre hermanas es súper amena, es una plática que tú tendrías que cualquier persona que tenga, pues, una amistad que considera, pues, muy cerca, o una, o una hermana, o un hermano, tendría. Y de la forma en la que la tendría, pues, muy, muy normal, ¿no? Dices, pues, las cosas realmente como son. Y así se dio, hicimos una prueba, les encantó, y bueno, ahí vamos ya con nuestro tercer episodio que salió esta semana. Así es, muy entre hermanas, ¿no? Esos temas, pero también del lado de una experta que tenemos aquí, a tu hermana Damaris, que le llamas con cariño N, y lo podemos descubrir a través de este podcast. Platícanos, Damaris, ¿cómo te has sentido? ¿Qué has aprendido de esta faceta como integrante de este podcast? Podcastera, ¿cómo hay que poderle dar? El término que yo estaba tratando, ¿cómo se le dice a una persona que hace podcast en español? Hay que inventarlo, Rubí, y lo patentizamos. Me encanta, hay que hacerlo. Pues, la verdad, sí, sí, me he sentido, o sea, ha sido difícil, porque como te comentaba antes de que empezáramos, la verdad, no estoy acostumbrada a sentir que mucha gente me está escuchando, pero, a pesar de todo, me gusta. Me gusta sentir que, como que lo que digo, alguien más a lo mejor le puede ayudar. Entonces, de hecho, fue la razón por la que llevé mi negocio a la plataforma de Instagram, porque quería, pues, que mucha gente me escuchara. Entonces, la verdad, sí, sí, es difícil, porque yo no estoy acostumbrada. Ale, por ejemplo, es experta en hablar, o sea, ella lo ha hecho por años, y se le sale natural. A mí no, o sea, yo, a pesar de que tengo tanta experiencia hablando con personas, no me sale natural el hecho de sentir que alguien me está escuchando. Me da hasta pena, la verdad, y hay momentos en como que me pongo, como que me pauso, pero después digo, pues, no, o sea, esto lo estoy haciendo para que la gente se informe y tengo que decir lo que sé. Entonces, ha sido difícil, pero definitivamente me gusta, y cada día, la verdad, me gusta más. Estoy segura que ha sido un proceso de mucho aprendizaje, y a través de grabar estos podcasts, ¿han descubierto algo una de la otra que no conocían, o incluso de sí mismas? Yo, la verdad, también se me hace súper cómico, porque mi esposo, yo le dije al principio, le digo, a ver, ¿cómo están los podcasts? Le digo, porque, le digo, Alejandra y yo, la verdad, tenemos una manera muy diferente de pensar. Me dice, ay, estás loca, ¿cómo? Si son idénticas. Ustedes hasta se ríen igual, se enojan de las mismas cosas, y le digo yo, amor, vas a ver. Y en estos podcasts, da la casualidad, y Alejandra va a decir que es verdad, sí se nota en algunos podcasts, chocamos un poquito, nuestra manera de pensar es muy diferente. Bueno, no me voy a decir tanto diferente, pero sí chocamos, y yo creo que yo con estos podcasts me he dado más cuenta de eso, que de verdad, sí, de repente, ahí como que nos picamos poquito, pero luego ya llegamos a una cosa. Te picas tú, yo nomás escucho. No, no, de hecho, el día de ayer grabamos uno de los episodios, y sí se dio como, pues, unos comentarios entre ella y yo, pues, normales que tú tienes con una hermana, ¿no? O sea, no compartimos la misma forma de pensar, pero no significa que nos vamos a tirar, ¿sí me entiendes? Yo siempre digo, o sea, y de hecho lo compartí en el podcast de ayer, en el que grabamos ayer, perdón, pues, de eso se trata la vida, ¿no? De estar a, de ponernos alrededor de personas que te ayuden a crecer. Hay muchas cosas que Damaris puede enseñarle a la gente que nos escucha, y a mí, incluso. O sea, dentro del podcast de ayer, que lo van a escuchar más adelante, se van a dar cuenta de que yo misma, de repente, como que, ay, como que dudo de mi forma de pensar, porque, porque somos diferentes y es normal, y es normal que todas las personas tengamos forma de ser diferentes por lo que hemos vivido, por lo que hemos visto, y, pero está muy cool, de verdad, o sea, a mí me encanta tener la oportunidad, justamente lo que dicen, o sea, de descubrir cosas también, incluso, creencias que yo tengo, o tabús que yo tengo, ¿por qué? ¿por qué? No sé, porque así es mi forma de pensar, somos bien diferentes, y que ella me ayuda como a entenderlas, de verdad, o sea, hay muchas cosas que, pese a que venimos de la misma familia, nos criamos juntas, yo soy mucho más seria y reservada en unas cosas, ella los, la, la habla sin pensarlo, y sin importarle la opinión de alguien más, yo no, yo me aguanto un poquito más, sin embargo, a mí a veces como que me gustaría hablar de, de cosas que no me animo, y creo que en este podcast, pues como que lo voy a, voy a hacer la paz conmigo misma, de, de hablar sin, sin que me importe que el 100% del público esté de acuerdo conmigo, no sé si me doy a entender. Claro que sí, tan, sin tanto filtro, ¿no? Simplemente ser tú. Y gente del Aviso Magazine, no se pierdan el podcast entre hermanas, porque les va a encantar, lo van a disfrutar, van a sentirse como que están platicando con alguien de la familia, van a querer sentarse al chisme con nosotras, y van a aprender, de verdad, les prometo que de cada podcast, así sea algo, van a aprender, o algo los va a dejar pensando, y yo creo que esa es la misión que tenemos, mi hermana y yo, de verdad, cambiar una persona, una mentalidad a la vez, así, empezando por la nuestra, probablemente, pero así es, de verdad, no se lo pueden perder, nuevos episodios todos los jueves.